La Biblia La Biblia Para escucharme con una guitarra Sentado con tu tata de caja Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste por todo tu ser Eres una mezcla que negara al alma Que rompe en cada fin de mi ser Y como Seré mi todo Y como La Biblia Lloré porque la voz no está en la casa ¡Vaya! 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 ¡Bravo! Y no estas nuevas cuerdas, 3 Gebuales son las higuelas, son las agonias. Más a ver, me preocuparé, me voy a vivir cambiando, me voy a vivir sin agonía Perdón si no te subo de amar, yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé, solo te debes una vez Seguramente me quedan los años que sigo tu día, que ha dado ni amor Perdón si no te subo de amar, yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé, solo te debes una vez Perdón si no te subo de amar, yo sé, solo te debes una vez Perdón si no te subo de amar, yo sé, solo te voy a vivir sin agonía Sentiré tu foto en la nera, de aquel día que quisimos en septiembre Sonidos con listos y parejas, para quererme Hoy, como cada tarde, me imaginaba Confieso que me haces tanta falta, para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café Lloré porque tu boca está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que le agarra al alma, te rompe cada día y te bendice Y como no, si no eras bien todo Y como no En lucha es buena, se vuelve más fría Y en la principal, todas las flores Y siempre, como que me ha hecho la brilla, mi habitación Hoy, como cada tarde, me imaginaba Confieso que me haces tanta falta, para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café Lloré porque tu boca está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me da la casa, en la luz Y como no, si no eres tan grande, mi habitación Y como no, si no eres tan grande, mi habitación Y como no, si no eres tan grande, mi habitación Para saludar, mi habitación Confieso que me haces tanta falta, para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café Lloré porque me amaste con todo tu ser Y como no, si no eres tan grande, mi habitación Y como no, si no eres tan grande, mi habitación Y como no, si no eres tan grande, mi habitación Y como no, si no eres tan grande, mi habitación Y como no eres tan grande, mi habitación